¿Dónde estará? Si, 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 es el linder Linda, vamos a tener una batallita por ahí Ya lo vi a Linda Ahorita me va a meter su vuelta Está pugeando Ya lo vi Está pugeando N-n-a-n alto Muy bien. Está puggeando, ya está puggeando. Está puggeando, está puggeando. Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Está por ahí metido. Está esperando que vaya. Está por acá, está por acá. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Yo también me pongo a Rochelle, por ejemplo. Yo también me pongo a Rochelle también. no sé, no sé, no sé, si ves este nombre ah, más lindo ahora tú puedes Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Oh, quedó uno de vida. Y ya está. Y ya está. Y ya está. No, está bueno, está bueno, está bueno. Estamos parejos, ¿eh? Estamos parejos, ¿eh? No es por nada, pero estamos parejitos, ¿eh? No es por nada, pero estamos parejitos, ¿eh? Están atacando al Lord. Están atacando al Lord. No sé, tío. Estás por acá, guacho. No sé, tío. Venga, venga, estoy esperando. le salvo le remonte interesante el día de vida si se muere y el fin del chaco ¡Suscríbete! 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 que efe a nativa de arriba en la torre así no dio justo y me derriba en la torre ya fue 4 3 solo la torre si muero se acabó todo si muero se acabó todo si muero se acabó todo acá es todo hijo de puta hijo de puta hijo de puta que soy idiota no soy idiota por si acaso y muere como hombre soy idiota perro no lo pienso salir mi ulti esta listo un pendejo esta acá no se va a ir listo vamos tío lo peak estoy atacando al lork estoy atacando al lork no, estoy atacando al lork esta por acá no, no, no me dio por acá, me dio por acá, no, 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 no no, 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 no no, no no, no no, no, no no, 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 tío no puede ser, asi no me van a matar no tío, nada, ta buena, ta buena, ta buena ta buena, ta buena ta buena linda, ta buena me la hiciste, me la hiciste te la hiciste, te hiciste una te hiciste una linda no, no se payaso si es humillante ya que te pongas ahí es humillante ya para que se pongas ahí ya fue con la torre ya fue con la torre ya acabado ya fue ya nada, ta buena estaba buenisima ya fue, ta buena tío si no me hubiese metido ahí, ya estaría vivo pero bueno esta de perlas esta de perlas ah, ta macizo, ah, ta macizo no, 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 esta bueno es que tu ventaja bastante encima yo también que estaba que estaba puxigan, todo rolleando no, buenisima se hizo una linda linda, ta buena, buena partida buena partida buena partida linda espectacular, viejo mi respeto, viejo bueno chicos, espero que subieran al canal suscribanse y activen la campanita de notificaciones para el siguiente reencuentro y ya saben chicos, mi amor está bien bien y hasta la próxima hasta la próxima me encantaría jugar con uno más bukna, voy a invitar a bukna vamos bukna vamos a tirar nuestro partido acá vida o muerte, que se yo ojalá que sea una partida buena vale la pena intentarla que dicen ustedes solo vosotros dicen ta ta ra ta vamos a ver si uno también dice lo mismo una partida más ojalá que nos tiremos si me dijo una partida buena digamos que hasta de perla no, así linda mi respeto linda mi respeto linda nada tío estaba interesante la partida o sea, estaba ahí ahí y ahí estaba como que queriendo estaba punto fuerte menos punto fuerte partido en la ciudad si, no partido pero vamos por la victoria no creo que no no me voy a quedar así tío no me voy a quedar así no me voy a quedar así tío pero vamos para la partida vamos a tirarnos al tope vamos a jugar contra bukna contra bukna contra bukna a ver que partida vamos a tirar para la partida me va a tirar a la partida vamos a tirar ร Y ya está. 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 en la torre otra vez que te ven a que se ve se ve a pugear se ve a pugear antes de hacer tonterías no hay nivel 15 no hay nivel 15 no hay nivel 15 no hay nivel 15 que para que acá no tiene nadie si te va a entrar no hay nivel 3 no hay nivel 16 cobarde y a a ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!